Orléans, época medieval. Sus protagonistas tratan de acumular la mayor cantidad de puntos mediante la producción de recursos, el comercio y la expansión de la ciudad. El único ganador será el que haya sacado el máximo provecho a su comunidad de seguidores. Así es este juego de tablero que combina la colocación de trabajadores con la construcción de bolsas. Tablero central, tablero de acciones benéficas, 5 tableros de jugador, 5 bolsas de tela, 5 peones de mercader, 50 piezas de puesto comercial, 35 cubos de madera, 125 fichas de personaje, 90 fichas de mercancía, 54 monedas, 20 fichas de tecnología, 18 losetas de reloj de arena, 20 losetas de edificio, 14 fichas de ciudadano, marcador de jugador inicial, 2 losetas resumen, instrucciones en castellano. Cada jugador recibe su tablero de jugador para colocar los 4 seguidores de su color en la zona de mercado. Obtiene una bolsa, 5 monedas, 10 puestos comerciales, 7 marcadores y un peón de mercader. Los marcadores ocupan la casilla inicial de cada zona del tablero, mientras que los mercaderes se dejan en Orléans. Las fichas de ciudadano ocupan sus posiciones, así como las fichas de personaje. Tras situar una ficha de mercancía boca arriba en los espacios marcados de las carreteras y canales, se dejan las demás en sus espacios. El número de estas fichas y de personajes a colocar depende de los participantes en juego. Por último, se forma una pila con las fichas de tecnología y otra con las losetas de reloj de arena boca abajo con la de peregrinación encima. Las monedas, las losetas de edificio y el cabello de acciones benéficas se dejan a un lado. Una partida se desarrolla en 18 rondas, cada una se compone de 7 fases. Se levanta la loseta superior de reloj de arena. Su efecto se lleva a cabo en la sexta fase, excepto en el caso de la peregrinación que no permite tomar monjes en la ronda. El jugador cuyo cubo estemos avanzado en el marcador de granjeros obtiene una moneda. El propietario del cubo más atrasado paga una a la reserva. Se extraen tantas fichas de personaje como correspondan a la posición alcanzada en el marcador de caballeros. Se dejan en la zona de mercado del tablero individual, siempre que haya espacio. Las fichas de personaje se trasladan a las distintas casillas de acción del tablero individual, respetando el requisito de color. No es obligatorio colocar todas las fichas, pudiendo dejarlas en el mercado para rondas siguientes. Siguiendo el orden de turno, se llevan a cabo las acciones de las zonas activadas. Una zona solo se activará si todas sus casillas están ocupadas. Tras realizar una, devuelven las fichas de personaje a la bolsa y pasan el turno al siguiente. Se repite hasta que no se quiera o no se pueda realizar una acción activada. No son obligatorias, por lo que pueden dejarse para siguientes rondas. Cuando alguien pase, ya no podrá hacer nada más en esta fase. Hay 10 zonas iniciales. Permite introducir una ficha de granjero en la bolsa y avanzar el cubo en un espacio. En el marcador de granjeros se obtiene la mercancía mostrada. Se escoge entre un artesano, un comerciante y un navegante. Con el artesano se introduce una ficha y se avanza un espacio en el marcador de artesanos. El jugador recibe una ficha de tecnología a colocar de manera permanente en una casilla del tablero individual. La primera debe sustituir a un granjero y las demás nunca pueden sustituir a monjes. Un edificio nunca podrá tener más de una. Tampoco está permitido colocarla en edificios de solo una casilla. Se coloca a traspasar en esta fase. Con el comerciante se introduce una de sus fichas en la bolsa y se avanza en el marcador de comerciantes. Se obtiene una loseta de edificio de la fase indicada. Podrá ser elegida por el propio jugador para utilizarla como edificio en las rondas siguientes. Con el navegante se introduce una ficha en la bolsa y se avanza un espacio en el marcador de navegantes para recibir las monedas indicadas. El primero en llegar a la última casilla recibe una ficha de ciudadano. Se introduce una ficha de rudito en la bolsa y se avanza una casilla en el marcador de ruditos para recibir los puntos de desarrollo indicados. Cada vez que se pase por una casilla señalada con alguna recompensa, el jugador se la lleva. Se introduce una ficha de caballero en la bolsa y se avanza una casilla en el marcador de caballeros. El primero en llegar hasta la casilla con la ficha de ciudadano se la lleva. El jugador introduce una ficha de monje en la bolsa. Funciona a modo de comodín para cualquier personaje. Se avanza el mercader a una ciudad adyacente por un canal. El jugador se guarda una mercancía de las que se encuentre. Se avanza el mercader a una ciudad adyacente por un camino. El jugador se guarda una mercancía de las que se encuentre. Permite construir un puesto comercial en la ciudad del mercader. Solo puede haber uno en cada ciudad, excepto en Orleans, donde cada jugador puede construir uno. Se obtiene un punto de desarrollo. Se envía la ficha o fichas a un espacio del tablero benéfico para recibir el beneficio indicado. Cuando alguien complete una zona con una última ficha, se lleva una ficha de ciudadano. Los seguidores iniciales nunca pueden enviarse, ya que los personajes que acudan a este tablero se pierden. Los monjes no pueden sustituir a otros aquí. Se resuelven los efectos de la loseta de reloj de arena en juego, ya sean favorables o perjudiciales. Cada vez que un jugador no pueda pagar algo, se somete a tortura. Cada moneda no pagada deberá ser sustituida por un puesto comercial, un seguidor de la bolsa, un punto de desarrollo, una mercancía, una loseta de edificio o una ficha de tecnología. Se pasa el marcador de jugador inicial al participante de la izquierda. Al finalizar las 18 rondas, se determina quién ha construido más puestos comerciales. Se lleva una ficha de ciudadano. Todos cuentan sus puntos. Cada moneda equivale a un punto. Cada brocado añade 5 puntos, la lana 4, el vino 3, el queso 2 y el cereal 1. Se suman los puestos comerciales construidos a las fichas de ciudadano obtenidas. Se multiplica ese número por el nivel alcanzado en el marcador de desarrollo. El ganador será quien tenga más puntos.